Bienvenidos a un nuevo vídeo de Blanco Metro. Hoy estamos en el showroom de JJP para elegir unos cuantos muebles para mi casa. Gracias a JJP por patrocinar este vídeo. Ya hemos llegado al showroom para profesionales de JJP. Tengo aquí a Patri para ayudarme a tomar un montón de decisiones para los muebles que vamos a colocar en casa. Y Eduard, ¿tenemos que hacer una visita aquí por todo? Primero que nada, bienvenidas al showroom para profesionales de JJP. Gracias. Ahora os desearemos todo nuestro producto para que podamos hacer realidad vuestro sueño. Hay mucho para ver, o sea que tenemos que hacer un tour para que veáis todas las posibilidades. ¡Vamos allá! Bueno, antes de empezar la visita tenemos que ver todas las posibilidades de acabados que tenéis. Sí, aquí tenéis una radiografía general de lo que son todos los acabados de JJP. Las maderas con beta, las siete que tenemos, ordenadas de más claro a más oscuro. Todos los unicolores. Este es el Kaki, uno de los que más gustan. Tenemos 15, que son los colores que combinamos con las maderas. Tenemos los tapizados, famizados. En este caso hay siete tonalidades. Las gomas, las cinchas, un producto muy utilizado en las camas abatibles. Nos interesa. Que sabemos que tenemos que mirar después. Y por último tenemos también los tiradores. Tanto madera natural como otro tipo de tirador. Tanto embutido como en superficie. Todo esto ya lo pudisteis ver en la caja de muestras que os enviamos. Está genial, ¿eh? Es una caja súper completa. Y además nos vino muy bien poder llevarla al piso. Porque con la luz al final de la casa, pues ves mucho mejor los colores y los acabados. Y con el tono de la pared influye mucho a la hora de elegir el alcalde. Exacto. Para ver cómo lo combinamos. Así que nada, visto esto, nos vamos a ver la exposición. Estamos en el primer ambiente del showroom y justo coincide que el armario que tenemos aquí está en el tono ivory que tanto me ha gustado antes. Sí, esta es una de las múltiples combinaciones que podemos ofrecer. En este caso tenemos una habitación de adulto, de matrimonio. Combinamos diferentes opciones de cabezal, alistonado y cabezal tapizado con iluminación. Y una zona de armarios donde combinamos diferentes tonalidades y diferentes tipos de cristales. Aparte tenemos el cubo inside, que es un cubo que también le da un toque distinto. Sí, es muy original. A mí me gusta para el recibidor y además me lo estoy imaginando debajo el zapatero que necesitamos, que nos vendría muy bien. De zapateros, perdón, tenemos múltiples opciones. Igualmente que de interiores podremos mirar todas las opciones y combinarlas en cualquier estancia sin ningún problema. Genial. Pues vamos a ver armarios porque estoy viendo por ahí unos cuantos que me han gustado, así que enséñanos por ahí. Estamos en otro ambiente del showroom y aquí sí que podréis ver armarios, que es lo que queríais. En estos armarios podremos ver infinidad de combinaciones de interiores. Tanto estantes de cristal, tenemos para camiseros y casilleros para poner camisas, para poner corbatas, tenemos opciones de joyeros, de contenedores, infinidad de cosas. También tenemos, que es importante, barras que nos sirven para adaptarnos cuando los armarios son de menos fondo. Tenemos que mirar ahora cuando veamos el proyecto, el armario de nuestro dormitorio está justo, muy justo, porque en esta casa está todo muy apretado y de hecho las puertas igual tienen que ser correderas. En este caso tendremos que mirar qué tipo de puertas se adapta mejor a la habitación y seguramente serán correderas. No hay problema, tenemos puertas plegables, puertas correderas exteriores, correderas interiores, patientes, así que sin ningún tipo de problema. Mil ganas de sentarnos ya en la mesa y ver todo lo que hay, pero bueno, vamos a seguir con el showroom. Vemos la habitación de los niños. Venga, vamos a la habitación de los niños que no tengo. Este es el ambiente que más ilusión me hace de todos, la verdad es que esta habitación nos va a quedar genial y además es que este producto es por el que conocí a JJP por una publicación de Instagram. Bueno, las camas abatibles de JJP es uno de los productos estrella de la marca. De hecho, este modelo de cama, la cama Up and Down, es única en el mercado porque lleva el frente solapado, es decir, es un concepto de mueble sin marco, integrar el frente, de manera que si ponemos armarios, si tú no sabes que hay una cama, no se ve la cama, queda completamente integrado en el espacio. Es una cama que tiene múltiples opciones de combinaciones, ya tanto en fondo, 38, 45 y 60, cama en vertical, en horizontal, doble horizontal, puedes combinar colores en traseras, tenemos opciones de cabezales y protectores en tapizado desenfundable, cinchas para poner libros, para poner el cojín por la parte exterior, infinidad de cosas que la hacen súper funcional y súper bonita. Y luego también me ha gustado mucho el sistema que tenéis, que es un desbloqueo para poder hacer la cama, traerla hacia ti, que se inclina. Exacto. De esta cama se busca dos cosas. Una, su funcionalidad, tanto para quien duerme, como para el papi o la mami que tenga que hacer la cama. Y lo que buscamos también es la seguridad. De hecho, esta cama es una de las más seguras del mercado, precisamente porque lo que hacemos es buscar que la persona que duerme arriba, en este caso el niño, no pueda desbloquear la cama desde arriba, que los peldaños de la escalera sean grandes para que puedan subir y bajar sin problema. Claro. Genial. Pues oye, tenemos ya yo creo que toda la información para diseñar esta habitación tan chula de la casa, pero también tenemos que buscar cabecero para nuestra cama. Así que vamos a ver qué opciones tenéis. Vamos. Me gusta muchísimo esta idea de cabecero, de tener una parte tapizada y otra parte lacada que vaya con la mesilla, porque la verdad es que me parece muy acogedor y así esa parte se puede quitar para lavar. Sí, en este caso los cabeceros tapizados, como tú bien dices, los podemos desenfundar para lavar, que es un elemento que creo que es súper importante. Claro. Y aparte, si lo combinamos con elemento laminado, nos puede ayudar también a sacar los enchufes, que seguramente será una de las cosas que tendremos que hacer en la habitación. Yo creo que eso lo tengo bastante claro y estoy viendo aquí de fondo ese mueble para la tele que tenéis aquí expuesto y me encanta la idea de combinar estanterías con un mueble bajo y la tele, pero a mí siempre me pasa que veo los salones y la tele me supone un agujero negro que no me gusta, entonces me gustaría ocultarlo. Te quería preguntar si tienes alguna solución para eso. Para el salón podemos utilizar cualquier tipo de modulación y podemos combinar acabados, lo que queramos. Entonces, si realmente no queréis que se vea la tele siempre, ya miraremos qué sistema se adapta para poderla ocultar. Bueno, tenemos muchas decisiones que tomar, entonces igual lo mejor ir a la mesa de diseño. Venga, vamos. Ha llegado la hora de la verdad, que es la de decidir la distribución de los armarios. Estamos aquí con Aitor, que nos va a ayudar a tomar todas las decisiones, que hay muchas. Aquí tenemos lo que serían las tarifas técnicas, catálogos, con los que iremos trabajando. No os asustéis por esto, veréis un montón de medidas, distribuciones y muebles diferentes, pero al final nos adaptamos a vuestras necesidades, tanto en medidas como en distribuciones o lo que requiráis. O sea, cualquier cosa que veamos aquí se puede hacer de cualquier medida. Exacto, y este es uno de los puntos más fuertes de nosotros, de JJP, como fabricante. Un cliente que quiera instalar estos mismos muebles en su casa, ¿qué tendría que hacer? Bueno, lo mismo que haremos con vosotras ahora, que sois profesionales, lo que hacemos es, cuando preguntan por nuestra marca, principalmente si entran en redes sociales o en nuestra web, que es JJP.com, lo que hacemos es direccionarles a un punto de distribución lo más cercano posible a su casa y allí el equipo de profesionales de esa tienda o de ese estudio le asesorará en todo lo necesario para su proyecto. Bueno, pues vamos a tomar decisiones, que hay muchas cosas que hacer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora solo queda esperar a que JJP haga realidad nuestros sueños. Volveremos dentro de cuatro semanas y seremos las primeras en ver los muebles fabricados. ¡Adiós!